¿En qué consiste este marketing de relacionamiento responsable? ¿En qué consiste básicamente este modelo de negocio? Entonces no hay intermediarios. Si pensamos bien, desde que un producto sale, por ejemplo, una televisión, desde que sale de la fábrica hasta llegar al consumidor, hay toda una cadena de intermediarios de atravesadores que ganan su plata. Son los mayoristas, los minoristas, los transportadores. Entonces, ¿qué pasa? Un ejemplo, una televisión que llega a las manos de la persona por 3.000 soles. En la fábrica es posible comprar por 1.000 soles, pero un ciudadano normal no puede ir hasta la fábrica y comprar. ¿Por qué? Porque hay la cadena de intermediarios. Entonces, ¿dónde entra el trabajo del ciudadano? Él es entrenado para reemplazar esta cadena. No es más que eso. Pero es necesaria algunas cosas, algunos detalles.